Me duele haber confiado en una persona que yo no debí confiar. Me duele haber sido defraudada por una persona que yo, la verdad, nunca en mi vida pensé. Pues un par de semanas, ¿no? Entonces eso no era problema, ¿no? Todos se están manejando privado. Por error. Por error. Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición, y eso fue incorrecto de mi parte, y eso fue mi error. La vergüenza postearlo por la plática tan tonta que teníamos. ¿Sabes qué era? Me duele tanto que voy a regresar al origen. Voy a regresar con mis papás. Luego de haberse filtrado en las redes sociales una fotografía muy comprometedora donde podemos ver a Ángela Aguilar con el compositor mexicano, José Humberto Lau Ibarra. A través de una entrevista, él ahora sí rompió el silencio. Actualmente habló de su relación con la hija de Pepe Aguilar. Desde hace un par de días, la fotografía de la joven cantante de 18 años de edad y el compositor originario de Culiacán, Sinaloa, a quien mejor se le conoce como Guzzi Lau, causó bastante revuelo en las redes sociales, principalmente por la enorme diferencia de edad que existe entre ambos. Ángela tiene 18, mientras que Guzzi Lau tiene 33. Andamos juntos. Ok, para no hacerte el cuento muy largo, tenemos saliendo, ¿qué será? Mitad de febrero. Guzzi Lau puso su cuenta de Instagram en privado, y hasta este momento la intérprete no ha mencionado nada al respecto. Pero ahora Guzzi Lau quiso romper el silencio y aclaró la realidad de dónde salió esta imagen tan comprometedora. Él comentó que efectivamente sí mantienen una relación, que vienen saliendo desde mitad de febrero, pero que al final de cuentas, ellos no tenían la intención hasta este momento de dar a conocer públicamente su relación. Por error, por error, un close friend de los que tenía yo, le tomó un screenshot. A través de un video en vivo, Guzzi Lau platicó que prácticamente toda la familia de Pepe Aguilar conoce de su relación, que de igual manera, Ángela ya conoció a los padres del compositor mexicano, y todos están muy de acuerdo con esta relación. Te digo, empezamos a salir hace un par de semanas, Pepe está de acuerdo, Annelies también lo sabe. Y es que el compositor de famosos temas como de Cristian Nodal, Pepe Aguilar, calibre 50 y Julián Álvarez, reveló que esta escandalosa imagen, de hecho, fue sacada de contexto. Al parecer, de un video que ellos estaban grabando, le tomaron una fotografía y se subió por todo el internet. Lo triste es que Guzzi Lau había compartido ese video con sus amigos y familiares más cercanos. Uno de ellos fue quien filtró esta imagen, tomándole una pausa a ese video, justo donde se ve lo más polémico de este video. Todo era privado hasta eso, o sea, hasta el pinche screenshot que un amigo mío tomó. Guzzi Lau platicó que el contexto del video está totalmente tonto. Él comentó que le estaba diciendo a Ángela Aguilar que él tenía una gran cabeza, que eso lo hacía más inteligente. Ángela al parecer le respondió que el que tenga una cabeza grande no lo hacía más inteligente. Cerebro, y le hago así yo, así como, y ahí toman el screenshot. Aunque Guzzi Lau aseguró que le importa un cacahuate lo que se diga de él, sí quiso dar la cara y hablar de esta situación tan penosa, después de tantos señalamientos que él mismo se ha dado cuenta que le han hecho a Ángela Aguilar. El machismo que se está manejando, a mí me escriben mucho, tú sabes cómo, entonces dije, yo tengo que defenderla. El joven de 33 años de edad sí quiso dar a entender que tiene mucho interés en Ángela Aguilar, y sobre todo en cuidarla. Por esta razón dijo que sentía muchísima tristeza que alguna persona que él consideraba muy cercana haya filtrado esta imagen, simplemente por dar a conocer el chisme. Es decir, que él estuvo confiando en un pequeño grupo de personas y al final alguien le dio la espalda. Hasta este momento Guzzi Lau platicó que no sabe de quién se trata, pero definitivamente sabe que ya no puede confiar, al menos en ese grupito de personas. Ya para este momento es demasiado tarde. Esa imagen está por todo el internet. Y aunque ellos tal vez quisieron esconder su relación por un tiempo, ahora se hizo más pública que nada. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.